Saúl Álvarez volvió a ponerse los guantes de boxe en Jalisco después de 12 años, con filas kilométricas bajo el sol a horas de que comience la función, al ritmo del mariachi, con un público encendido que aclamaba el regreso del rey a su tierra. Un espectacular juego de luces y ambiente de triunfalismo. En esa atmósfera volvió el Canelo, al que fue su punto de partida antes de conquistar el mundo del boxeo. En el quinto y octavo episodio, Canelo mandó a la lona a Ryder. El pugilista británico demostró ser un rival que presentó más complicaciones de las esperadas, con dinámicos contragolpes por parte del zurdo, que en las tarjetas perdió por decisión unánime a manos de Álvarez, quien de esta manera retiene sus cuatro títulos super medianos y pone su récord profesional en 59 triunfos, dos empates y dos derrotas luego de 63 combates. Después de su victoria, Canelo compartió las claves del choque contra John Ryder. Informó Paranoti 13, Dylan Sandoval. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo.